La Universidad ha influido en mi manera de ser silletera porque me ha permitido darme cuenta de la importancia de mi cultura silletera, puesto que es un derecho cultural, un derecho patrimonial que merece la pena ser conservado como una cultura por la que vale la pena seguir trabajando y seguir manteniéndose. Estudié Derecho con la visión o con el propósito de ayudar a la gente, considero que el Derecho es una carrera sumamente importante porque está presente en la cotidianidad y en cualquier momento de la vida. Entonces realmente ya como enfocándole en mi pasión de la cultura silletera, quisiera como integrar la cultura silletera, el turismo y el derecho. La tradición silletera como parte de 1957 en realidad comienza con mis bisabuelos. Posteriormente esa misma tradición se transmite a mis abuelos. Ya después mis abuelos a medida que no ven la necesidad de participar en el desfile o que por problemas de salud, eso ya se los impide, entonces empiezan a traspasar esos contratos a mis tíos, a mi papá. Y entonces en este momento mi primo Juan David y yo hacemos parte de la cuarta generación de la familia Londoño Londoño de la vereda Barro Blanco. Vamos a hacer un chocolate. ¿Qué sería de la vida de nosotros sin el chocolate? La voy a poner la suya con las tostadas y las galletas. Pero mija, yo aquí le tengo el chocolate. El chocolate para que ellos no se vean ahí con hambre para Medellín, porque es que cuando uno llega a Medellín uno ya llega con ganas de tomar chocolate. Mi abuela fue silletera desfilante más o menos 47 años. Ella lo soltó, o soltó el contrato, soltó esas ganas de ser silletera desfilante. Y cuando definitivamente el médico le dio como el parte, Doña Blanca, como usted sufre hipertensión, lo más recomendable es que usted deje de ser silletera desfilante. Nosotros bajábamos a Medellín a la placita de Cineros, pero los primeros desfiles no fueron, fueron aquí por Junín. Nosotros descargamos en Junín hasta llegar a Villanueva. Mi historia de la cultura silletera comienza más o menos alrededor de los 7 o los 8 años, cuando yo veía como mi papá y mis tíos elaboraban sus silletas, entonces realmente ese momento era muy visual. Me involucré como en sus vivencias, en sus procesos, los acompañaba a trasnochar. A medida que fui creciendo ellos me depositaron un poquito más de confianza, entonces me daban como tips claves para poder realizar y construir la silleta, entonces realmente toda la vida crecí como muy referenciada. Mi silleta de este año dice la felicidad te pertenece y está dentro de ti. Lo que quiero plasmar con mi silleta es que se nos ha enseñado demasiado que la felicidad es demasiado exterior y que siempre está ligada con lo material, cuando en verdad la felicidad está en las cosas simples, aunque la mayoría de personas no lo crean y no lo consideren así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El hecho de ser mujer se pone como en duda ser silletera desfilante. De hecho, con cosas muy básicas, como ni siquiera están en el desfile, pero cuando uno recibe a turistas o a la gente, uno percibe que la gente le pregunta y se le acerca a uno. ¡Ay, niña! Pero entonces ¿usted con qué tipo de silleta participa en el desfile? ¡Ay! Entonces ¿cuánto pesa? ¡Ay! Entonces ¿usted cómo hace para cargar? ¿Cuántos kilómetros es? ¿Qué es? ¡Ay, niña! Pero es en serio usted lo hace todo el tiempo! ¡Ay! Entonces ¿usted hace ejercicio? ¿Qué viste usted que come? Mi vida es todo el año normal. Soy una mujer sedentaria. Me alimento como se alimenta cualquier persona del campo y realmente, como siempre lo he dicho, la gasolina o el aliciente en un desfile es el público. Usted con público, siendo mujer o hombre, se carga la silleta como sea. Usted no tenga público y la silleta le pesa como si fuera una cruz que se lleva en la espalda, literalmente. Desde que inicié en el 2015 hasta más o menos en el 2018, yo como que me la jugué mucho por el tema de las mujeres. ¿Cierto? Entonces una vez realicé una silleta que decía que la violencia jamás acalle la voz de la mujer y también una silleta que decía mujer te liberas cuando te empoderas de tu razón y de tu corazón. Bueno, justo este momento es muy tensionante, ya empieza uno como a sentir el cosquilleo, el nerviosismo. Entonces digamos que es un momento donde uno de verdad no está como en paz y está bien tranquilo. Uno sabe pues que es una silleta buena, que hay como buenas sensaciones con la gente ayer que la vio, pero igual no resta y no quita como el nerviosismo que la verdad siento en ese momento. Realmente el tema de los movimientos sociales y las minorías es un tema que vale la pena trabajar, que vale la pena luchar, que vale la pena discutir. Realmente para mi próxima silleta voy a intentar focalizar y sacar una idea bien impactante que reúna a todos los sujetos históricamente discriminados. Me llamo por favor, hay uno que sepa algo, hay uno de mi habitación, por favor. Vamos. Gracias. Música ¡Gracias! ¡Gracias!